¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de los Socradictos MX. Como siempre un placer poder saludarlos, estar con todos ustedes. Abrimos este martes con las entrevistas de este día, esperando que nos puedan acompañar durante el resto de lo que será este día, este martes, para poder charlar con diferentes personalidades del deporte. Los saluda su amigo Ramón Portillo, con el gusto y el placer de siempre, esperando que hayan pasado una mañana extraordinaria y que el resto de su día sea fabuloso y que mejor que comenzar ya esta tarde con una entrevista más, con un mano a mano más. En esta ocasión tenemos la fortuna de charlar con un gran karateka mexicano, uno de los grandes orgullos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos hablando de Jesús Rodríguez Chips. Esperemos ya en unos minutos poder tener la fortuna de contar con su presencia para enviarle la solicitud y comenzar a charlar con él sobre su trayectoria, pero sobre todo también sobre su deporte, que es el karate, y en donde ha dado varias satisfacciones a nuestro país y poder darle algo de difusión a una disciplina que le ha dado satisfacciones a nuestro país, que caray, en verdad es un deporte en el que en los últimos años han destacado muchísimos atletas. Tuvimos la fortuna de charlar la semana pasada con Victoria Cruz y ahora tendremos la fortuna de charlar con el buen Chips, con Jesús Rodríguez, este karateka neleonés, que es fantástico, que en los pasados Juegos Panamericanos consigue una medalla de plata por equipos y que hoy nos regala unos minutos para poder charlar con él. Estamos esperando que se conecte para poder mandarle la solicitud y comenzar esta charla con el buen Jesús Rodríguez Chips, karateka mexicano, karateka azteca, que en los últimos años sobre todo ha tenido una gran actividad en esta disciplina, ganando múltiples medallas, participando en diferentes campeonatos mundiales, tanto por equipo como de manera individual, y ahora obtendremos la fortuna de poder charlar con él. La compañía de Jesús Rodríguez para poder charlar con él en relación a su carrera, en relación a su deporte que es el karate. Saludamos a la gente que se empieza a unir con nosotros, vaya que bastante, el público que tenemos esta mañana en Instagram Live, está ya tarde, ya mediodía, para poder charlar, tener esta entrevista con Jesús Rodríguez, un karateka que en los últimos años se ha destacado por su gran capacidad y calidad, y que le ha dado a nuestro país diferentes precios en las competencias en las cuales tiene oportunidad de participar. Estamos haciendo la conexión. Esperando algunos segundos para poder charlar con él. Saludamos a algunas de las personas que ya se unieron a este Instagram Live. Coco Natalia, un fuerte abrazo para ti. Jorge Emilio Sáenz. Leonardo Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También un abrazo para ti. Emma García, Fati Paese. ¿Quién más tenemos por ahí? Deportes W también. Saludos para ustedes, para toda la gente que se está uniendo, de verdad. Jorge Emilio Sáenz, como lo decíamos hace unos momentos. Ceci de Galindo también. Saludos para ti. Esperando que podamos establecer la conexión con el buen Jesús Rodríguez. Saludos también para Leiva Daniela. Para todos ustedes, amigos que están con nosotros, de verdad, un fuerte abrazo. Agradecerles por su compañía. Y pues nada más, esperando ya unos cuantos segundos para poder iniciar esta charla con un gran karateka mexicano. Porque Gabriel también está ahí. Un fuerte saludo para ti. Gracias. Escuchamos ya ahí algo de la conexión de Chips. Ahí tenemos ya a Chips. ¿Qué tal, Jesús? ¿Nos escuchas? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Te saluda. Bueno, Sokeradictos. ¿Cómo estás? Muy bien. Y ustedes, gracias a Dios, todo bien. Aquí andamos. Perfecto. Pues antes que nada, Jesús, agradecerte por estos minutos que nos regalas para poder compartirnos todo lo relacionado con tu trayectoria y con tu deporte. No, muchas gracias a ustedes por la invitación aquí a Soccer Adictos MX por la entrevista que nos van a hacer ahorita en estos momentos. Perfecto. Pues comenzamos, Jesús. Pero ¿cómo es que llega a la vida de Chips, a la vida de Jesús Rodríguez, esta disciplina del karate que ahora te ha dado muchas satisfacciones tanto a ti y tú nos las has dado a nosotros como país? Pero ¿cómo comienza la historia, esta relación entre el karate y Jesús Rodríguez? Bueno, todo comienza, yo creo que desde que mis padres son mis entrenadores. O sea, ellos fueron los que me introdujeron al karate, ya que yo estuve de más pequeño en varios deportes, pues como todos, ¿no? De que fútbol, gimnastia, básquetbol, voleibol. Yo estuve en badminton, campamentos de verano. Bueno, entonces uno, como cuando es niño, pues pasa por ciertos deportes en los que, pues para seguir, pues para que a uno le llame la atención el estar en activación física. Entonces, ya que mis padres ya me vieron maduro para poder competir a nivel estatal, nacional, y pues ya a la edad de los 12 años fue que empecé a competir digamos que a nivel estatal y nacional, ¿no? Entonces, fue gracias a ellos que empecé en el karate, ya que mi papá y mi mamá son los entrenadores de la selección del estado de Nuevo León. Entonces, pues gracias a ellos estoy aquí en el karate y poder disfrutar de este gran deporte. ¿Cómo fue ese proceso, Jesús, de pasar a...? En ocasiones sucede que empieza como un hobby, ¿no? Como el hecho de desarrollar una disciplina, empezar a ver el aspecto deportivo dentro de la vida de la persona. Pero, ¿cómo fueron ya las competencias cuando ya era muy diferente, cuando de primero representas a tu entidad, que sabemos que en México, pues las Olimpíadas Nacionales eran de vital importancia, eran competencias muy importantes? ¿Cómo fueron esas primeras competencias para CHIPS en las que tenía que representar a su estado? Sabemos que eres un orgulloso de tu entidad, sobre todo de tu universidad. Eres de los grandes orgullos que tiene la Autónoma de Nuevo León. ¿Pero cómo fueron esas primeras competencias para ti? ¿Cómo fue el saber que ya era diferente, que no era un entrenamiento, que era llevar presión? Porque no solamente era Jesús Rodríguez, era también la responsabilidad de poder representar a tu estado. Bueno, primero que nada, mi primera Olimpíada Nacional fue en el 2008, si no mal recuerdo, en karate. Ya que 2006 y 2007 tuve participación en la Olimpíada Nacional en el deporte de badminton, obteniendo medallas para el estado también. Entonces, ya como karateka, fue mi primera Olimpíada en el 2008. Fue, yo creo que, una competencia muy difícil, ya que fue aquí en Nuevo León, éramos sede. Entonces, yo pienso que teníamos una gran responsabilidad por lo mismo de que cuando esté algún deporte o alguna competencia, siempre será que tenemos que salir campeones, ¿no? Entonces, fue un proceso largo, porque yo no estaba acostumbrado a las competencias de karate, sino tenía poco de comenzar. Ya tenía mis cintas de grado y todo, pero a nivel competitivo no me sentía como que muy cómodo para poder competir en mi primera Olimpiada. más que, sin embargo, pues fuimos, en los siguientes años estuvimos mejorando. Mi segundo año de Olimpíada Nacional del 2009, sí, 2009, no clasifiqué, porque solamente se podía clasificar dos competidores por estado. Entonces, el que avanzara más en el selectivo nacional era el que clasificaba. Entonces, yo, por ende razón, quedé, es un ejemplo, en octavo lugar y mis otros dos compañeros quedaron cuarto y quinto. Entonces, estábamos dentro, pero por el mismo del proceso de que solamente clasifican dos, pues no tuve la oportunidad de clasificar. Entonces, ya fue que en 2010, 2011, ya tuve la oportunidad de nuevo de poder competir por mi estado a nivel nacional. Entonces, ya dándole medallas de plata, oro, bronce, y así, conforme pasaron los años hasta llegar a mi ciclo final, que fue en 2015, fue mi última Olimpiada, que en esa Olimpiada cerré con un oro, una plata y dos bronces. Yo creo que no fue de mis mejores actuaciones, pero me fui satisfecho por lo mismo de que pude representar a mi estado y poder demostrar que Nuevo León es grande en el karate 2. Y un dato importante que nos regalas ahora, Jesús, y es el hecho de que no solamente tienes medallas en lo que es la disciplina del karate, también en la disciplina del banditón, un hecho también para aplaudir, caray, ya habías competido en una Olimpiada Nacional en otra disciplina. Era un reto nuevo para ti, ahora el karate, como bien lo mencionas, e importantísimo, ¿no? Que en ambas tuviste la oportunidad de representar a tu estado y darle una satisfacción a tu gente. Manuel Padilla, por ahí conoces al buen Manuel Padilla, mi estimado Jesús Rodríguez, porque aquí está muy activo en lo que son los comentarios del Instagram Live. Sí, es un compañero de la facultad y un buen atleta también de lanzamiento de martillo. Entonces, ahí está, ha de estar en tu casa por lo mismo de la pandemia. Le mandamos saludos a Manuel Padilla. Manu. Claro que sí. Saludos y un fuerte abrazo para él, al igual que para todos los amigos que se están conectando a este Instagram Live, es la entrevista con Jesús Rodríguez, el famoso Chips, gran karateka neolonés, que nos acompaña este mediodía aquí en Sujera Adictos MX. Hablabas del año 2015, Jesús, que es tu última representación en la Olimpiada Nacional, terminas un ciclo. ¿Cómo fue esa transición a partir de que, caray, de ese año al siguiente ya empezaban las competencias que te ibas a exigir más, en donde tendrías esa responsabilidad ya no solamente de representar a tu Estado, sino de representar a todo un país, como lo has hecho durante los últimos años? ¿Cómo fue ese proceso, esa transición de saber que ahora la responsabilidad era aún mayor al saber que era la bandera de México la que estaba representando en cada competencia en la que tenías oportunidad de participar? Bueno, yo creo que fue un proceso largo ya que mi primera vez en selección nacional fue en el 2009, en el Campeonato Panamericano Juvenil en El Salvador. Estuvimos un quinto lugar en ese campeonato que fue a los 12 años, entonces yo creo que a partir de ese momento me entró la motivación por el seguir entrenando en el karate, por el cual la competencia me gustó muchísimo, ya que el nivel competitivo internacional es muy, ¿cómo se puede decir? Muy competitivo, ya que te exige esforzarte más en cada entrenamiento, en cada competencia, en todo momento tienes que seguir preparando para poder para poderte exigir más, entonces yo creo que fue algo muy significativo para mí el poder estar desde mis 12, desde los 12 años hasta la fecha en selección nacional, entonces desde el 2009 hasta 2020 seleccionada nacional yo creo que ya son más de 10 años, entonces representar a mi país es un gran orgullo para mí y yo creo que para mi familia también el poder representar a mi país y tratar de poner en el nombre de país en lo más alto del podio casi siempre de las ocasiones y más que nada el hecho de poder representar a mi país en la selección mayor es un es una satisfacción muy grande ya que pues no no muchos competidores llegan a la selección mayor ya que por X o N de razón pues dejan de competir porque falta de apoyo falta de compromiso simplemente ya no quieren seguir porque no les gustó o la o la simple exigencia de que la categoría mayor obviamente es más exigente tienes que dar un doble esfuerzo para eso y poder ser un atleta de alto rendimiento no es simplemente un deportista interesante porque el hecho de que desde los 12 años tengas ya la oportunidad de representar a México a la par de que seguías compitiendo en los torneos nacionales en las competencias domésticas por decirlo de alguna manera también marca un proceso de maduración en el cual fuiste creciendo al igual que lo ha hecho la disciplina en nuestro país Jorge pero también tener plan individual cómo sentiste cómo ha sido esa maduración como deportista que ha tenido Jesús Rodríguez el famoso Chips durante todos estos años porque cada competencia es muy distinta y también es ir creciendo empezaste prácticamente siendo un niño después un adolescente ahora pues ya eres un joven que tiene toda la capacidad para poder ir a presentar pero también cómo fue ese proceso mental de ir asimilando la situación de cómo sabías qué competencia representaba algo ¿no? desde muy niños entonces de admirar pero también es como para preguntar y decir caray ¿cómo le hacen para ir a la par de que van creciendo de una manera normal tanto en su disciplina como en la vida personal y saber manejar esa presión al paso de que van creciendo de que van participando en diferentes competencias la jerarquía de las mismas el nivel de exigencia como bien lo dices es muy alto ¿no? 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 no? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿no? no escuché la pregunta se empezó a trabar el el internet no sé qué haya pasado no ¿me escuchas ahí? ¿me escuchas? ¿con Jesús Rodríguez? ¿sí? ¿me escuchas Jesús? escucho ahí lo escucho ah perfecto ¿en dónde nos quedamos de la entrevista? ¿hasta dónde me escuchaste Jesús? hasta lo último no escuché nada solamente escuché de la de la mentalidad de la transición de de ser de joven a adolescente y hasta ahí perfecto entonces nos movemos a partir de esa pregunta ¿cómo fue precisamente eso Jesús? el hecho de saber que no solamente tienes que madurar en la cuestión personal sino también en la cuestión deportiva ahora sabemos que lo has hecho de extraordinaria manera eres uno de los grandes representantes de la disciplina para nuestro país pero ¿cómo ha sido ese proceso? ese andar a lo largo de todos estos años para Jesús Rodríguez? bueno yo creo que han sido un poquito largos y pesados pero todo esto yo creo que se ha logrado base a al apoyo de mis padres al estado a la universidad que siempre me han estado apoyando en todo momento ya sea para los viajes campamentos o cualquier tipo de competencia que tengamos internacionales nacionales entonces siempre hay un tipo de apoyo para que podamos asistir a ese tipo de eventos entonces yo creo que ha sido parte fundamental eso el apoyo de las instituciones y de mis padres que siempre son los que pues me motivan a seguir adelante y no dejar el deporte o simplemente el hecho de ya no continuar más entonces yo creo que es parte fundamental eso y ya que uno como atleta uno siempre tiene yo creo que altas y bajas entonces yo creo que es muy importante el trabajo psicológico ya que pues no siempre uno está motivado para continuar entonces el trabajo psicológico es muy importante ya que conforme vas creciendo pues te empiezan a preocupar diferentes cosas por ejemplo la escuela la que vas a trabajar entonces todo ese tipo de cuestiones son las que te empiezan a hacer como que a preocuparte un poco y empiezan a pegar en lo psicológico de que que voy a hacer más adelante entonces yo creo que gracias al apoyo de mi psicólogo he podido salir adelante de esto y que me ayuda para poder seguir mejorando a nivel deportivo profesional y ya está a punto de terminar la carrera también entonces yo creo que es muy importante eso ya que el apoyo de todos en lo general es muy importante así es extraordinario hablas de la universidad de otro de Nuevo León que siempre ha sido muy importante lo sigue siendo estás a nada de ser un egresado de ser un licenciado en lo que es de tu carrera pero ya en la cuestión del deporte ya tocaremos también la cuestión de la universidad de la parte de la educación cómo han sido estas competencias cómo han sido estos años estamos hablando de siete medallas en cuestión de Panamericanos competencias Panamericanas campeonatos mundiales tanto por equipo en lo que es la cuestión de cartas como también de manera individual cómo ha sido ya ese cambio estos últimos años que han sido un ir y venir ir a varios países de Europa ir por Centroamérica Sudamérica caray la vida cambia da un giro de 180 grados pero afortunadamente lo es para bien y te hemos encontrado en diversas competencias en varios torneos injustas importantísimas como Panamericanos como Centroamericanos cómo ha sido esa experiencia ese cambio de vida en relación al karate para ti pues es algo es algo yo creo que muy bonito para todo atleta el poder representar a tu país viajar a otro a otro país a otro continente el poder representar no solamente a tu escuela sino a todo a todo el país que te ha apoyado o que te sigue tu trayectoria deportiva para poder competir a ese nivel entonces yo creo que ha sido muy una experiencia muy bonita ya que el poder darle medallas a nuestro estado a nuestro país entonces es algo muy gratificante y gracias a todos que se puede dar ese ese tipo de cosas ¿no? entonces el camino ha sido largo ya que mi primera competencia internacional a nivel a nivel mayor fue en el 2014 en el abierto de París que es una Premier League que ahorita en estos momentos solamente a partir del 2018 para acá solamente pueden competir los mejores 100 atletas de cada categoría entonces ha sido un proceso largo el poder representar en los Juegos Centroamericanos Juegos Panamericanos los clasificatorios han sido muy muy demandantes ya que tienes que estar concentrado o sea fuera de tu casa tienes que estar en bueno en mi caso pues en el Senar o en la Conade allá 3-4 meses para poder ir al clasificatorio después del clasificatorio 3-4 meses para los Juegos Panamericanos o Juegos Centroamericanos entonces ha sido una larga un largo tiempo en el que uno está fuera de su casa pero yo creo que todo esto vale la pena por el simple hecho de poder cumplir nuestros sueños ¿no? Saludamos a algunas de las personas que se siguen uniendo a esta charla con Jesús Rodríguez Chips el profesor Rueda de clavados caray un fuerte abrazo para usted profesor Carlos guión bajo GA90 tenemos también a Héctor ¿qué tal? un abrazo para ti Jorge Milón sabes como bien lo habíamos comentado hace algunos momentos Alexa Ruiz Chari guión bajo Romero Reyniero Marques un fuerte saludo también para ti Hiroshi Alan Cuevas toda la gente que está aquí al pendiente de las entrevistas que realizamos en mano a mano y que a esta medida tenemos la fortuna de poder charlar con el buen Jesús Rodríguez Chips uno de los grandes exponentes del karate de nuestro país este chico Jorge Montano que lo tenemos en estos minutos para poder charlar con él estamos hablando de su trayectoria de cómo ha pasado por diferentes competencias tanto nacionales como a nivel internacional y de cómo pues te ha llevado incluso hasta hacer ya plata panamericana Jesús que es un logro importantísimo lo que sucedió el año pasado pero también se viene a la mente por ejemplo el año 2018 que fue un año lleno de competencias que ibas y venías tanto de manera individual como lo que era todo el equipo de karate ¿cómo fue el año 2018 para ti? que seguramente debe de haber sido algunos viajes de arriba hacia abajo de los más movidos que has tenido durante toda tu vida sí, la verdad que sí el 2018 fue un año muy pesado ya que desde a mediados del 2017 estuvimos estuvimos trabajando sobre competencias internacionales sobre Premier League las ligas mundiales entonces empezando el 2018 en la primera semana de enero me fui de campamento me fui a Europa me fui una semana para poder me fui dos semanas a Europa a competir y luego después de después de la competencia me fui al continente asiático que fui al país de Cazacastán a otro campamento ahí estuve un mes entrenando con el equipo nacional de Cazacastán entonces yo creo que fue muy pesado ya que te vas acostumbrando a otro tipo de a otro tipo de entrenamientos a otro tipo de exigencias el nivel competitivo que tiene otros países entonces simplemente hay que irse adaptando a los cambios que se dan en el momento ¿no? entonces ya después de eso vino vinieron otras ligas premier que fue son competencias yo creo que muy pesadas ya que muchos atletas de Europa dicen que una liga premier es más difícil que un campeonato del mundo ya que en la liga premier te puedes topar dos, tres del mismo país que sean muy buenos y en el campeonato mundial solamente va uno por país entonces si mucha gente dice que es más difícil ganar una liga premier entonces en ese punto está muy demandante la exigencia que que piden a nivel competitivo entonces yo creo que a partir de eso fue que empezamos el proceso para los Juegos Centroamericanos que yo creo que por ese mismo ese tipo de campamentos me ayudó a poder a poder sobresalir a nivel competitivo a nivel internacional ya que tomas de diferente manera el concepto de la competencia ya vas más confiado a la hora de competir vas más seguro de ti mismo de tus ataques de lo que vas a hacer a la hora de pues a la hora de hacer las peleas entonces ya te da una seguridad para poder enfrentar cualquier tipo de de competencia entonces ya después de ahí que el clasificatorio de Juegos Centroamericanos damos la clasificación a nuestro país y ya después de eso viene la medalla centroamericana del campeonato nada más y seguir entrenando más que nada en los equipos en el combate individual yo creo que para mí ha sido muy muy demandante y exigencia ya que no solamente me dedico a hacer combate que es el sino que también hago cata o sea cata individual cata por equipos y combate yo creo que entrenar horas extras yo creo que va de más entonces yo creo que ha sido un proceso muy largo ya que pues te cansa demasiado el cuerpo ¿no? y el cuerpo yo creo que hay que cuidarlo un poco de vez en cuando pero para poder lograr esto entonces hay que hay que hacerlo ¿no? son procesos y hay que disfrutarlos más que nada así es hablas de algo que es muy importante y es el hecho de que tu disciplina Jesús te da la oportunidad de desarrollarla tanto de manera individual como también por equipos ¿cómo es la preparación? sabemos que cuando estás en combate pues es uno contra uno depende completamente de ti el hecho de lo que hagas sobre el tatami si te salen bien las cosas si no te salen bien ya serán cosas que pudieras corregir verás lo que salió positivo y que precisamente te dio el triunfo en dicho combate pero también te da la posibilidad de las catas que también te has destacado precisamente en esa situación tanto en el plano individual pero también en el plano por equipos que ahí cambia mucho la situación lo platicábamos con Victoria Cruz la semana pasada que precisamente nos decía que la cuestión de coordinación y entrenamiento para lo que son los equipos en cata es muy diferente ¿cómo lo vives esa sensación? al saber que hay momentos en los que cuando es combate por ejemplo o cata individual depende nada más de Jesús Rodríguez el tener la capacidad y el tener el talento para ganar para poder colgarse una PCA y ¿cómo cambia el momento de saber que cuando es por equipo no eres nada más tú sino que son varias las personas que tienen que coordinarse de manera perfecta para poder obtener una calificación aprobatoria y así poder colgarse una PCA? bueno yo creo que es algo difícil más que nada cuando no somos del mismo estado entonces de principio el equipo éramos los tres de Nuevo León y faltando yo creo que como dos meses para los Juegos Panamericanos nos dijeron sale uno entra este otro chavo que es Waldo Ramírez que es del Estado de México y nosotros así como que nos sacamos de onda ¿no? de que dije él ni siquiera es de nuestro estilo pero está bien o sea nos acoplamos entonces faltando como dos meses fue que empezamos a entrenar o sea ya nos fuimos para la concentración al DF y todo entonces ya nos tuvimos que acoplar bueno enseñarle las cartas de nuestro estilo y el acoplarnos más que nada y el entendernos sino que el ver quién sigue quién sigue al otro la coordinación la fuerza quién va a ser el líder a la hora de cada movimiento entonces es algo muy interesante ya que pues te exige horas de entrenamiento ya que por lo mismo de que no somos del mismo estado pues no nos conocemos tan bien a la hora de ser o sea cómo nos gusta hacer la cata en la hora de competir es muy diferente a la hora de entrenar a la hora de competir porque pues a uno en la competencia yo creo que a todos nos ganan los nervios en ocasiones hay que controlarlos bien no nos dejarnos no nos dejarnos llevar por las emociones entonces el poder competir en equipos es algo es algo muy muy difícil ya que pues no depende de ti sino de o sea en el conjunto es de todos juntos ¿no? entonces es mucho entrenamiento mucha coordinación y más que nada el poder yo creo que nos ayudó en esto el que dormíamos juntos el poder el poder convivir en la misma habitación todo el tiempo 24-7 yo creo entonces durante dos meses yo creo que eso nos ayudó bastante a convivir y a entendernos y ya no solamente en el entrenamiento estábamos viendo cosas del karate sino también cuando antes de adormir de que oye ¿qué tal si hacemos esto en esta parte de la cata para poderla cumplir mejor? y si hacemos lo otro para hacerlo más fuerte o se vea mejor entonces yo creo que eso fue parte fundamental para poder dar un buen resultado faltando muy poco tiempo para los Juegos Panamericanos lo que mencionas es para verdaderamente resaltarlo por el hecho de que no solamente tiene que haber esa compenetración Jesús dentro del deportivo también en el plano personal el que haya comunión fuera de lo que es la disciplina para que también eso que de manera externa está fluyendo de manera positiva lo haga dentro del karate de manera también positiva para que se junte y como bien lo dices en poco tiempo lograron hacer algo fantástico tan es así que se presentan en Juegos Panamericanos ya trasladándonos a lo que es el año 2019 yéndonos a Lima Perú allá en lo que fue la justa más importante a nivel continental en la cuestión de deportes y caray se cuelgan una medalla importantísima ¿cómo fue la experiencia para ti para el equipo que tienen esa posibilidad de participar y de gracias a su capacidad obtener una puntuación extraordinaria y poder colgarse la plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2018? Bueno yo creo que fue una experiencia muy pero muy bonita ya por el simple hecho de de llegar y que todas las instalaciones estén listas preparadas así super adornadas por el tipo hecho del evento la la villa en la que nos hospedaron todo bien atendido entonces desde ahí te das cuenta de la importancia que tiene el esa la competencia y que vas por todo o sea que por eso entrenaste para poder estar ahí y poder representar a tu país y darle lo mejor que tengas entonces fue una experiencia y yo creo que es inolvidable para nosotros ya que pudimos colgar la medalla de plata mucha gente dice que nosotros debíamos haber ganado oro simplemente yo creo que dicen que pesó la localía más no sé yo yo estuve haciendo la cata no lo viví de afuera entonces uno está concentrado en el momento en el que va a pasar a hacer la demostración entonces ya ya no no sabré decirte si será que debimos haber ganado el oro o no pero fue algo muy bonito ya que en la cuestión de en la fase de grupos pues nos tocó un un grupo difícil ya que estaba Brasil y Colombia el equipo brasileño venía fuerte y fuimos los últimos en pasar y vimos la calificación del equipo brasileño y pues pensamos de que pues tenemos que dar lo máximo porque los brasileños sacaron una buena calificación entonces yo creo que antes de pasar nos concentramos de la mejor manera nos motivamos antes de pasar y pues ya a la hora de realizar se dieron muy bien las cosas nos salió de la mejor manera que pudimos haber hecho entonces ya sacando los grupos vemos las puntuaciones no vemos nuestra puntuación hasta que nos pasan a la demostración de los puntos de los tres equipos de los puntos entonces ya vemos que nos pasan al final de de la puntuación el último que mencionan es el primer lugar del grupo entonces ya vemos que nosotros somos el primer lugar del grupo y vemos la puntuación que sacamos arriba de ellos y vemos el otro grupo que en el otro grupo está Perú y sacamos también más puntuación que los peruanos entonces eso como que nos motivó para poder llegar o sea llegar mentalizados en la final que podíamos ganar el oro entonces yo creo que eso fue un factor fundamental el que nos dio la seguridad para nosotros el ver que sacamos más puntuación que toda la competencia en la fase de eliminatoria entonces ya en la final pues dimos todo lo que cansados y todos dimos lo mejor que pudimos por lo mismo de que en la final pues uno tiene que hacer la cata y la demostración del bunkai que es como la demostración de la cata pero ya con ataques y toda la cosa esa entonces fue algo muy inolvidable el poder el poder estar ahí y ya que todo el mundo pues aplaudiendo bueno en ese momento pues aplaudían más a los peruanos que a los mexicanos obviamente pero pero fue algo muy bonito esa experiencia que vivimos en Perú y si tú alguna una experiencia que aunque fue a la distancia Jesús vaya que nos llenó de orgullo a todos el hecho de ver que hacían una de las representaciones más importantes no solamente ustedes sino toda la delegación mexicana de unos Juegos Panamericanos desarrollados fuera de nuestro territorio y por supuesto ustedes en su disciplina en el karate poniendo en alto en tu caso no solamente a tu entidad sino a tu país y dándonos una medalla importantísima una madera de plata que como bien lo dices sin duda alguna puede haber sido dorada pero pues ya son situaciones que son completamente ajenas a la competencia puede influir o no puede influir la localía sabemos que en estos tipos de competiciones siempre termina pesando algo los equipos locales no los atletas locales entonces pues sí seguramente puede haber sido oro pero de todas maneras vaya que se reconoce y se les aplaude esa plata que fue importantísima para nuestro país y que nos dieron orgullo al igual que cada una de las preseas que todos ustedes tuvieron la oportunidad y la fortuna de obtener y caray nos llenaron de orgullo durante esa justa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 hay otra competencia hay otra competencia que es muy importante y de la cual te quiero preguntar porque si de algo te sientes tú orgulloso y tu alma madre que pronto se lo será que es la Universidad Autónoma de Nuevo León también se siente orgulloso es precisamente de Jesús Rodríguez Chips uno de sus grandes atletas uno de esos jóvenes que siempre lleva con orgullo esos colores de los famosos tigres de la Universidad de Nuevo León y es la universiada ¿cómo se vive una universiada a sabiendas de que desde muy pequeños en tu caso con la cuestión de las Olimpiadas Nacionales Jesús hay mucha competitividad uno de los mejores estados en cuestión de deporte sin duda alguna es Nuevo León tienen una gran rivalidad o tuvieron una gran rivalidad con el estado de Jalisco siempre ahí peleándose la punta queriendo demostrar cuál de las dos entidades es la que mejor se desarrolla en el deporte juvenil en México ¿cómo es una universiada y cómo también has vivido a lo largo de toda tu vida deportiva esa gran rivalidad con el estado de Jalisco que creo que manejando de la manera positiva ha servido para ver esa combatividad que siempre tiene en los enfrentamientos y hasta en las mismas cartas Jesús Rodríguez Chips Bueno yo creo que a nivel universidad nacional la rivalidad con Jalisco siempre va a ser buena entonces porque siempre siempre estamos peleando el medallero de uno, dos uno y dos uno y dos entonces pero para la universidad como que muchos atletas de Jalisco o de cualquier otro estado se cambian de universidades entonces no representan en sí a la a la a la universidad de Guadalajara entonces pues por ejemplo en nuestro caso nuestro equipo fuerte es la UAS que es la de Sinaloa y el ITSON de Sonora entonces siempre hay rivalidad con ellos de que quiénes son los que van a ganar quién va a ganar las medallas el puntaje y todo eso ¿no? pero pero gracias a Dios hasta la fecha ya van bastantitos años que Tigres ha sido campeón por medallas y por puntos en lo general en lo que es el karate entonces gracias a Dios que tenemos una buena preparación física un buen planteamiento de táctico técnico entonces se han podido dar los resultados a nivel de universidad nacional ya que yo creo que mi mejor participación fue la del 2018 por lo mismo de que por los campamentos internacionales que tuve fuera del país y todo y todo esto que pasó en el 2018 mi mejor actuación fue en el 2018 de igual manera obtuviendo cinco medallas de oro que es medalla por equipos de cata individual de cata combate por equipos combate individual y combate que es la categoría abierta entonces esa fue yo creo que de mis mejores actuaciones obtuviendo las cinco medallas de oro en las cinco categorías en las que iba entonces el poder representar a mi universidad ha sido algo muy muy importante ya que pues es la es la donde estoy estudiando ¿no? entonces de ahí es donde voy a salir de ahí de ahí trabajan mis padres también o sea son mis entrenadores de o sea vuelvo a repetir entonces son los que me han llenado de satisfacciones y poder representar a la universidad desde pequeños o sea ha sido mi escuela de siempre entonces es algo muy significativo para mí el poder representar a la universidad y esa rivalidad contra Jalisco se da más yo creo que en la Olimpiada Nacional ¿no? que ahí sí pues no nada más en karate sino en la mayoría de los deportes siempre está la rivalidad Jalisco-Nuevo León Jalisco-Nuevo León y yo creo que últimas los últimos años Nuevo León en karate ha terminado el primer lugar ya que pues los muchachos se están preparando muy fuerte en esta ocasión yo creo que ahorita los jóvenes que vienen creciendo vienen mejor desarrollados el daronino si les funcionó a ellos o algo entonces vienen con mejores habilidades y vienen más fuertes más que nada yo creo que la buena preparación que han tenido es fundamental para los buenos resultados así es y pues hablando de la universidad Jesús en el plano de lo deportivo ya nos dimos cuenta de tu gran capacidad ya está medallista panamericano siempre orgulloso representante de la que será tu alma madre de donde regresarás pero vámonos también al tema de la educación porque a la par de lo deportivo está la cuestión profesional la cuestión de lo que es la educación y está sanada de terminar la ingeniería que también es muy importante coméntanos cómo es eso es algo que siempre les hemos resaltado y hemos aplaudido a ustedes como atletas de alto rendimiento el que han tenido la capacidad de poder llevar a la par una disciplina deportiva y también una carrera que es dificilísimo y pues otro de esos grandes casos que aplaudimos coméntanos cómo ha sido la combinación de deporte y de estudio y pues está sanado de ser un ingeniero en mecánica bueno yo creo que es un proceso yo creo que muy difícil ya que uno nunca siempre está dentro de la ciudad como atleta entonces siempre tenemos que estar hablando con los maestros de que nos den oportunidad de entregar el trabajo después o de que nos apoyen con tutorías extracurriculares afuera de las aulas o apoyarnos con otros compañeros para que nos ayuden o que nos expliquen para poder pues para poder entregar trabajos o los exámenes proyectos finales entonces yo creo que es algo muy difícil ya que en ocasiones pues no siempre los maestros son muy accesibles en ocasiones en ocasiones se toman muy en serio el papel de maestro exigente entonces ahí no hay de otras o le echas todos los kilos a la materia para poder pasarlas y pues así y pero pero como hay exigentes hay maestros que te ayudan que que te que te dicen que no te preocupes que tú puedes competir y estudiar al mismo tiempo que ellos te van a apoyar para pues para entregar trabajos después de tiempo no no la misma exigencia que le piden a los demás compañeros que pues pues en teoría no deben de faltar a la escuela ¿no? entonces ellos o sea te apoyan en ese sentido entonces yo creo que es muy difícil el poder el ese papel de deportista estudiante por lo mismo de las competencias uno siempre está saliendo 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 y y descuida un poco el hecho de 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 la escuela pero vamos enfocados como uno dice es carrera no es carreritos entonces voy a hacer seis años de carrera la carrera es de cinco no pasa nada entonces pues voy metiendo materias un semestre normal corre por ocho o nueve materias del semestre yo meto cinco o seis materias para no llevarlo tan cargado entonces uno también busca aligerar el semestre para poder competir y no tener tanta exigencia a nivel como atleta y como estudiante entonces yo creo que eso es uno de los factores que una de las facilidades que te da la universidad para poder ser atleta que no tiene que ser forzosamente la carga completa de materias entonces tú puedes escoger las materias que tú quieras meter y la carga pues no depende o sea tú mismo haces el horario entonces tú sabes a qué horas vas a la escuela a qué horas te conectas y todo esto un gran ejemplo el que nos dan todos ustedes como deportistas y también como profesionistas a punto ya de egresar y seguramente también dentro del plano de lo profesional van las cosas de extraordinaria manera Jesús para terminar saludamos antes de la última pregunta el último questionamiento a la gente que se sigue uniendo a esta charla con Jesús Rodríguez tenemos a Virgaray17 a Daniel.esparza tenemos a mucha gente que está aquí con nosotros Paula F. González Val Esparza a Coco Natalia ya la estábamos saludando hace un momento también Daniel Guión Bajor Guerrero Eduardo Ismael que también creo que te conoce porque ahí suelta algún comentario dirigido al buen Chips mucha gente que tiene la oportunidad de hablar con nosotros y con el buen Jesús Rodríguez Jesús queremos darle difusión a sus disciplinas creo que se lo han merecido se lo han ganado lo exigen con sus resultados es la realidad que les tengamos más reflectores encima que les prestemos más atención es una de las ideas que tenemos en Super XMX que si el fútbol mueve a nuestro país en muchos aspectos pero que ustedes también lo mueven y lo mueven con logros lo mueven con resultados que eso sí nadie lo puede negar ustedes van a las competencias y no van simplemente a participar van porque saben que se van a traer una medalla ¿qué mensaje le puedes dar a la gente de México a estas personas a todos estos amigos que han tenido la oportunidad de vernos que verán después en diferentes redes sociales esta entrevista contigo en relación no solamente a tu disciplina sino a todos aquellos deportes en los que caray van y nos representan de una manera extraordinaria pero lamentablemente no tienen los reflectores que se merecen pues los reflectores llegan por sí solos con los resultados yo pienso yo ¿no? entonces simplemente hay que seguirse esforzando en el deporte que practicamos para poder dar resultados ya que pues mucha gente dice que sin resultados no hay apoyo entonces yo creo que hay que seguirme esforzándonos desde que nos iniciamos en el deporte y más que nada pues invitarlos a todos a que en cualquier tipo de deporte en el que hagan y les guste pues se dediquen que se dediquen al 100% en ello ¿no? ya que para lograr muchos sueños hay que meterle muchas horas de dedicación no simplemente por hobby ¿no? mucha gente lo hace por hobby o por diversión es válido si no quieres competir o ese tipo de cosas pero yo creo que el poder competir en diferentes competencias ya sea nacionales internacionales es algo muy bonito y es una experiencia inolvidable que te hace llevar el resto de tu vida porque la etapa de deportista solamente se vive pues que será desde los 12 a los 28 años 30 años y a partir de ahí ya 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 no es no es lo mismo la misma preparación ya el cuerpo no da igual entonces yo creo que hay que disfrutarlo al máximo como deportistas e invitarlos a que se sigan esforzando y que den lo mejor de todos ustedes caray pues un gran mensaje de un gran atleta hoy tuvimos la fortuna de charlar con Jesús Rodríguez el famoso Chips karateka mexicano uno de los grandes orgullos que tiene el estado de Nuevo León y en nombre del equipo de Soccer Adictos MX Jesús te agradezco por esta gran charla bueno gracias a ustedes por la invitación aquí a Soccer Adictos MX perfecto pues un fuerte abrazo Jesús estamos en contacto y que venga todo el éxito en las futuras competencias que esto pase pronto que de nueva cuenta podamos tener la oportunidad de verlos a todos ustedes sobre el tratamiento muchas gracias nos vemos muchas gracias Jesús hasta luego esta fue la charla amigos de Soccer Adictos MX con Jesús Rodríguez el famoso Chips karateka mexicano que caray ha dado grandes satisfacciones a nuestro país la última una de las últimas la medalla de plata por equipos en la categoría de catas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 saludamos a algunos de los amigos que se conectaron también a esta transmisión Isalupe Kevin Saúl Mel García Guimajo 99 Johan Alfaro a todos ustedes de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado Rosbion Bajo RDZ08 a todos ustedes un fuerte abrazo saludarlos deseanles que tengan una excelente tarde y que como siempre sigan al pendiente de todas las transmisiones de Soccer Adictos MX en vivo tanto en Facebook que ya tenemos varias semanas con los programas de Buenas Noches Fútbol y Reporter Fútbol para que estén allá al pendiente de los live a través de Facebook y por supuesto también de nuestras redes sociales Twitter Instagram y Facebook búsquenos como Los Soccer Adictos MX o Soccer Adictos MX su servidor Ramón Portillo les agradezco su atención y les desea que tengan un excelente tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video